Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo otro gameplay de Spider-Man 2 para PlayStation 5. ¿He subido el nivel otra vez sin hacer nada? Perfecto, soy el mejor. No, 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 no he subido el nivel todavía, no he subido el nivel. Ahora en los trajes, que bueno, que pues han desbloqueado unos cuantos, que no voy a crear ninguno. Yo lo siento, pero no voy a crear ninguno, no quiero, no quiero. No quiero crear trajes, quiero ir con los trajes suyos originales. Bueno, pues vamos a hacer la misión principal. Sí, vamos a hacer la misión principal y luego nos pondremos con Peter a hacer sus secundarias. ¿Qué tal, Danny Casters? He visto muchas preguntas sobre la nueva Emily May Foundation. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? A ver, por qué. Por una parte, el dinero sale de Oscar, lo que no acaba de molar. Lo sé, pero el hombre al mando, Harry Osborn, tiene buena reputación. Y encima ha contratado a mi científico de abejas favorito, leapidólogue M. Young. Es la mayor parte en el desorden de colapso de colonia. Sí, toca el epidólogo que te mueres, como saben quienes le siguen en redes sociales. Así que, joven Osborn, tu fundación tiene mucho que hacer para reparar el legado de tu padre. Pero por ahora vas bien. No olvidéis pagar el alquiler el día uno. O haced esperar al casero a modo de protesta a lo que queráis. ¡Venga, hasta luego! Leapidólogue... Se nos está yendo de madre, tío. Hola, Hayley. ¿Qué hay? Como ayudaste al agente de Brooklyn Visions, se han puesto de acuerdo para hacerle un regalo de agradecimiento. Es un detalle, pero Spiderman no puede aceptar regalos. Solo abrazos. Un segundo. Veo a la luz de los ojos. Solo abrazos. ¿Y dónde apuntas con eso? Hostias. ¿Pones en duda a la llama? Hostias. ¡Confía en la llama! ¡Confía en la llama! ¡Confía en la llama! Hierros de marcar. ¿Qué narices le pasa a esta gente? ¡Ya estoy! ¡Por fin! Bueno, ¿qué pasa? Como ayudaste al agente de Brooklyn Visions, se han puesto de acuerdo para hacerte un regalo de agradecimiento. Es un detalle, pero Spiderman no puede aceptar regalos. Solo abrazos. Los abrazos están bien. Pero creo que no hay un buen uso a este regalo. Pásate por el puerto de la azotea cuando puedas. ¡Azotee! Ahora, bueno, ya iré a... Ahí hay un mito de ese guay. Sí, sí, sí. Tengo un montón de movidas aquí. ¡Anda! Otro de los cristales de memoria de Marco. Debería ocuparme de él. ¡Les abraces! Me vendrá bien el ejercicio. Solo vengo a por el cristal. ¡Acto, que es posible! ¡Gracias! ¡Tengo un buen estilo! ¡Gracias! ¡Hacias! ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver! Creo que han dejado un regalito para mí A ver Vale Oye, coño, que hay aquí un delito ¡Vámonos! Hostias, tú que me lo pones No hay que hacer Un mínimo de delitos Por aquí o algo así Joder, que no ¡Ay! ¡Colócate junto a los insignos! ¡No, tío! ¡En serio! ¡Aún me queda fuego que apagar! ¡Venga! ¡Que ahora se encargan los bomberos! ¡Vámonos! ¡Ah, sí! Es para subir el progreso Un poquito de misión principal, ¿no? Me pasa siempre lo mismo En el anterior me pasó igual ¡Hostias! ¿Qué tenemos? Han arrasado este sitio Voy a probar la tecnología de R.A. mejorada de Ganki Debe de estar ahí detrás ¿Arañazos? ¿Arañazos? ¿Hay rastro de ella? He encontrado arañazos con restos de metal Los compararé con sus garras A ver qué hay Tengo que aislar los componentes de los restos de metal que he encontrado Vale Volvamos a probarlo Volvamos a probarlo ¡Ah, vale! ¡Vale! Me he entendido a el minijob ¿Algo más? O sea, si yo rompo este Ah, vale Vale, 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 vale Sí, es la polla la ciencia ¿Qué es esto? Genial Tulsteno Con cuerda Ya está Es ella Marcas de su calzado Parece que tenía prisa Cogió algo de esa caja de la pared Parece un alijo de emergencia Pero está vacío Algo lo bloquea Cazadores Valdrá para reconstruir la escena La atacaron Pero consiguió huir Ya van detrás de ella Justo por esto habría que avisar a la ciudad sobre los cazadores Ella podría Avísame con lo que sea ¡Mi madre! ¡Holo! Tiene que ser ella Vaya que vamos Vaya Ha pasado de aviso amistoso a misión de rescate en un momento Espero que no sea muy tarde Felicia sabe apañárselas Pero todo lo que hemos visto de estos cazadores Ni preocupa ¿Te preocupas por la ex de tu novio? ¡Eso es compasión! Parece que acaban de irse ¿Algún rastro de adónde han ido? Déjame escanear la zona Otro alijo Pero este sigue cerrado Arriesgó su vida para llegar hasta él Tengo que abrirlo Pero no hay corriente Esta es la línea eléctrica cortada Pasaba por aquí abajo Podría dar energía al alijo con el generador Si engancho mi telaraña al generador Podré abrir la caja ¿Cómo se conectará la corriente? Debería valer Ya casi está Funcionó Vamos a ver Dentro París MJ ¿Qué tal llevas el francés? No tengo ni idea Pero mándamelo todo Vale Hay una especie de manual de instrucciones Para un centro de Guatúm ¿Guatúm? Haré una búsqueda Un segundo Cazadores A donde vayan He de seguirlos Según una traducción de la cana mística El cetro es Antiguo De antes de Cristo Se supone que quien lo utilice Puede crear portales a cualquier lugar Que se le ocurra ¿En plan magia? Si consigue echarle el guante a algo así Se me ocurren algunos usos que darle Miles Centrémonos en el plan Sabia yo Coño Ahí en ¿No es la casa del Doctor Strange? Está dentro fijo Me ocuparé de estos cazadores Haga lo que haga el cetro Brilla o no Es lo mejor Créeme Dime que sí Dime que habéis metido Dime Dímelo Dímelo ¿Qué le habéis hecho? Dime que le habéis hecho O Black Cat está haciendo un truco de magia O me estoy perdiendo una macro fiesta Dime que sí, tío Dulces sueños Longanizas En longanizas Pegaba A dormir Había oído rumores de que en este edificio pasaban cosas raras Y parece que eran verdad Sin peligro Sin riesgo Intenta asustarnos Y no te despiertes Spiderman está aquí Escaneando la zona de arriba ¿Qué le habéis hecho? Cuidado 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 ¿A quién lo ve? Sí La araña está aquí Acabad con los dos No tienen nada. No tienen nada. ¡Está sobre nosotras! ¡Sí! El texto en francés de la postal significa Mi razón para vivir. El tiempo es breve. ¿Un nuevo socio? Con Felicia nunca se sabe. El suelo es más débil. ¡Ah! ¡Ah! Ese era el último. Vamos a ver qué pasa con Felicia. Dime. Dime. ¿Qué va a ser el Dr. Strange? Eso es nuevo. La arañita quiere jugar, ¿eh? ¡M.J. ha robado el cetro y la magia es de verdad! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Oye, Gata, ¿podemos hablar? ¿Quieres parar un poco? Lárgate o te transportaré al Océano Pacífico. ¿Cómo pillas mis comunicaciones? Seguís usando el mismo canal. ¿No tienes nada mejor que hacer, chaval? Felicia, tienes que parar. Esto es temerario incluso para ti. ¿Y tú quién eres? ¡Ah! ¿Eres tú, vela roja? ¿Cómo te van las cosas con la araña? ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué cojones? ¡No me he traído bufanda! Podemos llegar hasta Kraven con el cetro. Esto no va sobre Kraven. ¿Por qué no me ayudas a parar a este tío? Eres Spiderman. Ya has salvado la ciudad antes y lo volverás a hacer. Spiderman tenía razón contigo. Solo te preocupas por ti misma. Mira, chaval. Esto no es asunto tuyo. Mi novia está en París. Y tiene problemas con los malos por mi vida. Nunca has hecho nada, Frenur. Me necesito ahora. Si pudiera avanzar, aunque solo fuera un poco con esto. MJ dice que no me fía de ti. La peli roja es lista. Pero debes tomar tus propias decisiones. Ahí está la gata atrapada por mi vida. ¡Es mía! ¡No! Deberías irte. Abre un portal bien lejos. El manual de instrucciones del artefacto no estaba claro. Cada vez se te da mejor. No lo suficiente. Tendremos que aprender a usarlo. ¡Juntos! ¡Ay! ¡Qué heroico, chaval! Soy Spiderman, no un chaval. Gracias. Vale, Spiderman. A ver qué sabes hacer. Bueno, intento hacer las cosas bien. ¡Hostias! Pues sí. ¡Viene más en la azotea! ¡Eh! ¡Usa este portal! ¡Aaah! ¡Eso es pasante! ¡Quitaos de en medio! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Ahora tienen una torreta! Bueno, no pasó nada. Otro portal para ti. Toda la ayuda va a ser poca. ¿Algún truco para las balas? Tienes pelarañas. Úsalas contra la torreta. Cambio de posición. No quiero interrumpir. Eh, Spiderman, ¿habrán venido a ver los leones marinos? También quiero verlos. ¿Sabías que los leones marinos nadan a 40 kilómetros por hora? Céntrate, cazadores. Un montón. Kraven te tiene ganas. No estoy disponible. Evitar que la reña la ayude. Si intentan agotarnos, te lo digo yo. Si me quieren, tendrán que matarme. Pero no dejemos que llegue a eso, ¿vale? ¡Al suelo! ¡Al la, ala, 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 ala! Joder, me estáis poniendo de un nervio ya. ¡Ay! 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 ¡Aquí! ¡Aportando a suerte! ¡No puedo atraparla! ¡Reparados! ¡Aportando! ¡Venga, rápido! ¡Ay! ¡Al suelo! ¿Qué pasa? ¡Apíjate! ¡Apíjate! ¡La Torre Eiffel! Au revoir, Felicia Gracias Dime que se lo vas a devolver A el Doctor Strange Muéstrame a Lee Sí Sí, sí, sí Muy buena Eso es algo guay ¿Cómo está Felicia? Está a salvo, de momento ¿Has acabado tu historia? Acabo de enviarse la llora Desea de suerte Tú puedes Ha estado genial Ha estado ¿Cómo? Es que Misterio acaba de salir de la cárcel Pues acaba de montar una nueva atracción allí Los cazadores podrían ir a por él Bien visto ¿Y sabes quién más está en Connie esta noche? Vista Llevas más de un año suspirando, borrilla Venga, tío Nada de venga, tío Hailey, tú, sois perfectos La una para el otro No pedirle salirme en contra de las leyes La una para el otro Ya veremos Después de lo de Misterio Bueno, voy a hacer la misión de esta de la azotea Y nos vamos con Peter Parker Porque, vamos El idioma inclusivo Yo lo siento mucho Me parece Exagerado Fuera de lugar Y... No sé No me parece A mí no me gusta A mí, bueno Que tenga Que haya relaciones Homosexuales De todo sexual Todo eso me la pela Pero Ahora también lidiamos con artes místicas El tema Y creo que en inglés Y el latino no No está A una vida de crimen y degradación Por cierto Parece que Spiderman Ha estado codeándose Con la famosa ladrona Black Cat Si es que son tal Para cual Si esta asociación No deja claras las intenciones De Spiderman Permitan que les cuente una historia Aparecieron los Spiderman Y justo después Llegaron los cazadores ¿No lo ven? Estos Spiderman Son imanes para los malhechores Y ahora Black Cat Parece haber desaparecido ¡Adiós! Muy buenas Si la magia es real Entonces debemos tener la esperanza De que alguien la use Para hacer el bien Y borre esa mancha conocida Como Spiderman De nuestra ciudad Ojalá tengamos al menos un día Sin incidentes anácnidos Bueno, venga Vamos a hacer esto Toma ya Como un guante Un traje del Capitán América En plan Spiderman Spiderman Voy a echar de menos este sitio Cuando me vaya a la universidad Va a ser que Me voy a cambiar el traje Yo no me voy a poner este traje Ni de coña El que me mola Es el de la capucha Pero no el de la capucha No este Si no Me parece Batman Bueno, a ver Vamos A hacer Estas ¿Vale? Busca al abuelo Vamos con Peter Que está haciendo aquí el pino Vale Y vamos a hacer Esas de ahí Ahora el escenario es la Hostia, tío Voy a hacer el primero Eso y haré Sí, sí, sí Está muy bien A ver Vale A ver La siguiente Ah, son puzzles De lo de las planticas ¿Qué cojoneses? Estas turbinas son pequeñas Pero más buenas Una vez desplegadas En corrientes de altura Son una fuente potencial De energía limpia autosuficiente Con el tiempo Volverán para reacoblarse Al puesto de carga Pero ahora mismo Estamos buscando La forma de colocarlos Para hacer una prueba Creo que puedo Subirlos a su altura Con las alarañas Alarañas Por todo lo alto Vamos allá Solo con las alarañas No tendré suficiente impulso Necesito un empujón En la intersección De Kurt con Montage Corre mucho viento He perdido un montón De papeles Yendo por ahí La usaré como túnel De viento natural Venga dale Wuhuuu Vesos Está muy alto Vuela alto Turbinilla Son cinco Las GKZ Una más Allá vamos Genial Ya están todos Por los aires Ahora iré ¿Problemas con una turbina? ¿Qué? ¿Cómo? Tengo que mirar eso Coño que me mato Sois muy pesados Sois muy cansinos Ahí va Uh que bien Hostia Es que combaco Vale Ya están todos Ahora a volver A colocar la turbina Vale Ya están todas listas La doctora El GKZ va a tener que poner Algún tipo de seguridad En las turbinas Recuerde Marco ¿Dónde? 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 Hay un recuerdo Marco Por aquí Ya pero por aquí había un recuerdo de Marco Mira ahí está Hola mi gente ¿Qué tal todo? Hoy he encontrado un correo de lo más dulce en mi bandeja de entrada Y quería compartirlo con vosotros Dice Querida Danica Sé que solo cuento Coño Y si me das el cristal para que pueda irme Deja de resistirte Hostia Vale Venga Lo siento gente Pero no pienso irme sin ese cristal de arena Eh ya Lo siento A ver, Marco, ¿a qué le estás dando tantas vueltas? Pero les da igual. Me han disparado una red. Han intentado contenerme. Me he convertido en arena sin pensar. Me avergüenza tanto. Pero no tenía elección. Tengo que volver contigo. Marco tenía que hacer algo. O acabaría de la misma forma que Escorpión. Vale. No sé cuántos quedan, tío. ¡Ey! Cuidado que aquí hay un coso. ¡Joder! ¡Vaya atascazo! ¡Que voy! ¡Estás sobrepasando el límite de velocidad! ¡Vale! ¡Dejad que la araña intente cazarnos! ¡Espera! ¿Estáis haciendo de cebo? ¡Esto es un cebo! ¡Ah! ¡Ya te tenemos! ¡No! O sea, he desarmado el coche completamente. Vale, pero ahora bajarán, ¿no? ¡Ah, no! Como sigas infringiendo las normas de tráfico, voy a quitarte el carnet. Voy a ir para allá. Hostia, tú que me... Es como un viaje ultra rápido. Aquí hay una cosa que mola. ¿Cómo mora? Hay algunas cosas estéticamente de la ciudad que moran muchísimo Aquí Apañado A ver ¿Qué me vais a contar ahora? Parece fácil Recoger muestras Empalmar unos genes Dar de comer a la gente Creo que puedo mejorar esto Voy a buscar las mejores muestras Debería haber algo por aquí Esta es muy productiva Y da muchos frutos Es perfecta Esta técnicamente es una hierba Pero su tolerancia climática podría ser Estas serán más eficientes Puedo usarlas Vale, tengo muestras prometedoras Es hora de reunirlas Vale Vamos allá Vale, vamos a ver Necesito poner Una hierbesita Una hierbesita aquí Vamos a poner una hierbesita aquí Creo Esta tendría que ir aquí Así que Y necesito otra hierbesita Entonces No Esta no puede ir aquí Esta no Esta hierbesita no puede ir aquí Tiene que ir Esta va a ir Aquí No No, no, no Si funciona Estas plantas crecerán más rápido Y darán más frutos Que nunca haces Vale ¿Qué podría hacer Festín Con todo eso? Vale, vale, vale A ver Vale Ahí estamos Ahí estamos Vale He creado unas nuevas millas híbridas geniales Solo hay que preparar este sitio para plantarla Vamos a optimizar su agua Tengo que arreglar esto Bastarán unas telarañas Parece que hay múltiples jugos que disminuyen la presión de la agua Si no las encuentro todas, el sistema no funcionará Un par más que remendar Ahogar todas las plantas sería considerado Contraproducente Joder Joder Mantenerla Así que ¿Qué quieres que haga? Si es que no veo ningún sitio donde esté cayendo agua ahora Ah, por aquí Ok Ahora sí Ole Bueno, pues nada Drones abeja Pues vámonos No pasa nada ¿Me voy a hacer el 100%? Pues no lo sé Pero es que me entretiene mucho esta mierda Pero es que me entretiene mucho esta mierda Es que elige bien tus batallas Te aprenderás a descubrir No sé si tengo ese superpoder, Spiderman Ya sé que no puedo ganar siempre, pero... Pero eres Mary Jane Watson Defensora de la verdad Ese superpoder sí que mola Pero a veces hay que ceder para conseguirlo No lo sé Me lo pensaré Gracias, Parker A mandar, Watson Ay, madre mía Oye, ¿habrá? Habrá Ahora que Me acuerdo Bueno, porque A ver No es Coño, aquí veo una foto Que cuando tenga el simbionte Uh, mira lo que hay aquí ¿En Londres? Eso está lejos Vámonos Mira que hay agua al lado A pesar de las apariencias Esto no es un paseo por el campo Me encanta el combate Que se parece a los A los Batman O sea, es una cosa A ver Por fin He despistado Puedo abrir el cristal Y he vuelto a casa He entrado por la puerta Pero no estarás Ellos sí ¿Qué te han hecho, Kimia? Hostias Vale Ir a rescatar Ah, mira Aguaridas Estos cabrones A tomar por saco Evita Con sus cacharros Mira Mira, ahí hay como Bases de esas, tío Hay como bases Bueno, vamos a hacer Una más De estas De aquí Bueno, mira Hay una foto también Joder No está mal A veces Me preocupa Que con todas las cosas terribles Que ocurren en nuestra ciudad A la gente le dé miedo Salir de casa Vivir sus problemas A ver ¿Qué anda haciendo? Le doctore yo A ver Le doctore Madre mía Peter Muchas gracias Por ayudarnos Con las pruebas De automatización Tal y como hiciste En la Emily May Foundation Estamos enseñando A los drones Que hacer por su cuenta En cuanto te hayas ubicado Continuará la grabación Vale Pongámonos en marcha Esta es una prueba En dos partes Primero hay que enseñar Al dron Cuál es su objetivo A la hora de proteger A las abejas Genial A entrenar drones abeja Oh Y tendrás que hacerlo Antes de que el dron Se quede sin batería Lo siento Seguimos trabajando en eso Listo Vamos allá No gracias Señoras avispas Las ratas Comen abejas Menudas Avispas Detengo Ya tienes todos los datos Ahora en la segunda parte El dron debe aprender A identificar Y marcar sitios óptimos Para los panales Casas para abejas Allá vamos Busca las banderas Son lugares ideales Para su reubicación Allá vamos Soy un agente inmobiliario Un agente inmobiliario Madre mía tú Agente inmobiliario Previo Has completado el conjunto El dron irá solo hasta la base Y cargará los datos Gracias Peter Ya está Eso sí Que irá bien Para el aire ¿Ves? Le dron irá Bueno chicos Pues lo vamos a dejar Aquí Uh Toma ya Joder Vamos a dejar aquí Así que muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós